El calor y las grandes olas de Dominical llaman la atención de los turistas extranjeros. Uno de esos casos es el de Pedro, un joven de Sao Paulo, Brasil, quien por segunda vez consecutiva viene a pasar fin y principio de año a esta playa de la zona sur. Él es amante del surf y vino acompañado de su novia. La playa le encanta y dice que continuará viniendo. Acá para mí es perfecto, tienes olas, es muy caliente, la paisaje es paradisíaca, acá para mí es fenomenal, comemos mucho bien, nos divertimos mucho. Si pudiste, todos los años él volvemos para acá, para mí es muy perfecto. Las olas lo enamoran aún más de Dominical, un buen escenario para practicar el surf. Dominical es como digo, es mini Hawái. Para mí tienes olas todos los días, estar pequeño o grande, acá es perfecto siempre. Creo que cuando estás cerca de la mediodía, el sol prejudica un poco porque acá es muy fuerte el sol. Brasil es un país de playas espectaculares y para un experto en esos temas, ¿qué opinión tiene acerca de Dominical? La única diferencia es que no tiene muchas rochas, es más areias. Los tiempos se parecen un poco, las ondas también tienen lugares en Brasil que tienen olas parecidas con acá, pero aquí para mí es paradisíaca. Otro de los aspectos que destacó este brasileño es el costo de pasar estas fechas en la zona. Penso yo que para los americanos acá es un lugar perfecto, que gasta en dólares, no es caro, no es caro, es que para los brasileños es tan caro, ¿entiendes? Pero es perfecto, comida muy buena, precios muy razoables, accesibles. Creo que acá es como digo, paradise, hermano. Así como Pedro, vienen extranjeros de distintos destinos a pasar fin y principio de año en la zona sur de Costa Rica. Todos los tipos de